El diario El Economista dio el gran golpe con la celebración del primer torneo de golf que lleva a su nombre, el pasado 21 de octubre en el Real Club Larrería, en el Escorial, Madrid. A la sombra del incomparable monasterio de San Lorenzo el Escorial, 80 jugadores disputaron un auténtico torneo de reyes en el que se impuso Carlos Pellicer, en la categoría de Scratch. La jornada fue una auténtica fiesta de golf acompañada de una temperatura más cercana al verano que al mes de octubre. Con estas condiciones tan ideales para la práctica del golf, se pudieron ver golpes de auténtico profesional. La cita resultó todo un éxito y ya se espera con impaciencia la edición del próximo año.